...habrosas hoy, ya se estaban emocionando. Bueno, pues damas y caballeros, ya viene, ya viene la música en punto de las 12 con 30, viene la música de Circus, 12 con 30, sincronizamos relojes, 12 con 30, sí señor. Ahorita para que la gente se calientita, porque hoy, como es el último día, pues nos vamos a ir hasta las 6 de la mañana, sí señor. No, no es cierto, la verdad, sinceramente, nos están diciendo que ese baile termina a las 12 con 30, sí señor. Que termine a la 1 de la mañana, a la 1 y 10, a la 1 y 15, hasta las 6 de la mañana. Sí señor, a ver si es cierto que aguanta, vamos a darle duro y con fe para todos los amigos que confunden su cuerpo con su alma. Hoy, lema dedicado especialmente a un disco recuerdo, se lo vamos a dedicar para el amigo Iván, que confunde su cuerpo con su alma. Sí señor, hoy, en esa noche, y no es que quiera salir del clóset, no, no es que quiera salir del clóset. Escucha eso, ahí va, venga, 1, 2, 3, venga. Que se abra la rueda. Dedicado para Iván y Ceci. Vámonos a la Rubí, de parte de Otoño, que la quiero chingo, para toda la banda de Casas ARA. Oye. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado. Para toda la banda de la 35, de Retro, Vigo y Sin 8, al del sector y Foso. Es que estás enamorado, enamorado, es que estás enamorado. Échale, Iván. Descubrí lo bella que es la vida. Para toda la banda de la soledad, de parte de Memo. Ellas son Latin Jazz. Toda la banda de club Latin Jazz. Para Miguel Quijada y la Chico Secur, la papina Quijada Pérez. Oye, pero qué sabor. La muerte y la tristeza. Ver el mar con árboles y rosas. Escuchar tu voz en otra boca. Respirar el aire más profundo. Esa es para toda la banda. Esa noche es unido connor. ¿Cómo dicen? Para Giovanni y Jenny. Para Oyeway. Toda la banda de la Jército de Oriente. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Esa es para Cheche. Y Lobito. De parte de la canela y la moncha. ¿Cómo se llama? Súbele papi Contundir la noche con los días Caminar con alas por el mundo Vivir con el corazón desnudo Ignorar el tiempo y su medida Contemplar la vida desde arriba Divizar la estrella más pequeña Olvidar la muerte y la tristeza Hasta para toda la banda de Santa Catarina Yotzingo, de parte de la organización Guapos Destroyer 99 Para la familia Lizales Respirar el aire más profundo Confundir lo mío con lo tuyo Para el amigo Yipan Que confunde su cuerpo con su alma Y no es que quiera salir del closet Que mira que yo quiero ser para ti Oye, cosita buena, ven Oye, dime que me quieres tú a mí Como yo, 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 yo Te adoro Eres mi tesoro, mamá Porque este... Y ya llegó la Jordana Y agarro marido Amor Venga el sabor Venga Club Latin Oh my God Enamorado 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 A Zabara, mi amigo Cera Y toda la banda para su hermano Chara Venga Enamorado Ahí es Zabara La flor más bella del ejido de Xochimilco La andábamos buscando en Facebook Y no la encontramos Andaba de pécora Perra maldita Es una fácil ¿Dónde andas La flor más bella? Para toda la barra Sangre Azul Demetro San Lázaro De parte de Edgar Música Enamorado 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 Para enamorado Descubrir lo bella que es la vida Para enamorado Confundir la noche con los días Para enamorado Caminar con alas por el mundo Vivir con el corazón desnudo Vivir con el corazón desnudo Olvidar la muerte y la tristeza Ver el mar con árboles y rosas Escuchar tu voz en otra boca Respirar el aire más profundo Confundir lo mío con lo tuyo